En estas elecciones, ¿vas a ser autoridad de mesa? ¿Vas a ser fiscal? ¿Solo vas a votar y querés saber cómo se maneja todo? Tenés que ver este tutorial, sin importar a qué partido pertenezcas, porque voy a ser imparcial. Fui fiscal general, fiscal de mesa, jefe de escuela, unas 15 veces. Desde que tuve edad para votar. Y voy a darte una mano para que sepas qué tenés que hacer. ¿Y cómo? Quédate. Sí que acostumbran a que haga videos pegándole al peronismo, pero este no será el caso. Como fiscal, he compartido charlas con otros fiscales peronistas, o hasta los he ayudado, o les he avisado cuando faltaban boletas de su partido y demás. Me ha pasado de estar sentado y que se me acerque un votante y me digan, vos baja el oído, ¿vos sos fiscal? Sí, no sabiendo de qué partido era. Fijate que en tal mesa faltan boletas del Frente para la Victoria. Bueno, bueno, si fuera un fiscal choto me hubiera hecho el boludo y hubiera dejado así, ¿sabes qué? Que te falten todas las boletas. Pero como no soy así, fui y le avisé todas esas veces que era un fiscal de otro partido, de Frente para la Victoria, de Izquierda, de lo que sea, fui y le avisé porque es lo que corresponde. Porque si bien puedo no compartir las mismas ideas, vivimos en democracia y el votante tiene derecho a elegir. Por lo tanto, puntualmente, para este video, me voy a comportar de la misma forma. Porque así fue como muchas veces tuve que asesorar y guiar a autoridades de mesa, o hasta otros fiscales. Me ha pasado que me llamen fiscales para pedirme ayuda porque no sabían cómo proceder. Incluso fiscales generales, no solo fiscales de mesa. De otros partidos. Así que acá será algo similar, pero en video. Ah, sí. Tanto si vas a ser autoridad de mesa como si vas a ser fiscal, tenés que saber lo que le corresponde a ambos. Así que mira todo el video. Muchas veces vas a encontrarte con autoridades de mesa o con fiscales que no sepan bien cómo proceder y probablemente tengas que guiarlos y asesorarlos. Así que por eso, te conviene saber cuáles son las obligaciones y los trabajos que tiene que hacer cada uno. Definiciones. Sí, primero que nada vamos con algunas definiciones para que sea más ágil la explicación de este tutorial. Comicio es el acto electoral, la votación en sí. Escrutinio es cuando se cuentan los votos. Cuarto oscuro es donde se entra a votar. Sé que hay cosas que parecen muy básicas, pero estoy haciéndolo muy básico para que nadie se quede afuera. Senadores y diputados nacionales son los que hacen las leyes y varias de las normativas que rigen en todo el país. El poder legislativo. Diputados provinciales son los que hacen las leyes para sus provincias. En el caso de Capital son los legisladores porteños. Intendente es el poder ejecutivo municipal, como si fuera el presidente pero de un municipio. Y así como el intendente sería como el presidente de un municipio, los concejales serían los legisladores municipales, los que hacen las normas de los municipios. Bien, etapas. Vamos a dividirlo en tres etapas. La preparación, hasta la apertura, que debería ser a las 8 de la mañana. El sufragio, la votación en sí, que debería cerrar, debería tener su clausura a las 18 horas. Y luego de eso, el escrutinio, que sería el conteo de los votos. ¿Quiénes son los actores del comicio? El delegado o la delegada, pero vamos a hablar en masculino. El delegado electoral. Los designan la justicia, hay uno por escuela, y en general es alguien que dentro de esa escuela tiene algún tipo de cargo. Muchas veces es, por ejemplo, el director de la escuela, pero no siempre es obligatorio. Es el nexo que hay entre las autoridades de mesa y los fiscales y demás, que están en la escuela, con la justicia electoral. Aparte, tiene que ayudarlos y guiarlos y facilitar los comicios. Debería, además, poseer boletas de contingencia. Por si a los fiscales se les sacaban sus boletas, o si es que hay un partido chico que directamente no tiene fiscales y la autoridad de mesa se queda sin boletas, por las dudas debería tener una bolsa con boletas extra. Y también debería tener una almohadilla de tinta para impugnar votos. Es algo que lo vamos a ver más adelante. La autoridad de mesa, o también llamado presidente de mesa, y su suplente. Que, por cierto, el suplente muchas veces no va, o la autoridad de mesa no va y queda solo el suplente. No muchas veces pasa que estén los dos. En general hay uno solo. Los designa la justicia electoral. Se encargan prácticamente de todo. Deberían llegar antes de las siete y media a la escuela y presentarse ante el delegado electoral con el documento y con el telegrama que les haya llegado del correo que los identifica como autoridades de mesa de la mesa en particular que están en esa escuela. El suplente va por si la autoridad de mesa se ausentara, pero si fueran ambos, lo asiste. Si faltaran las dos autoridades de mesa, el delegado electoral, en acuerdo con los demás fiscales, debería elegir, si es que hay otra mesa que tiene la autoridad de mesa y su suplente, al suplente deberían mandarlo a esa mesa. Si no hubiera ningún suplente extra en ninguna mesa, entonces deberían elegir a alguien que vote en esa mesa. Descartando a personas que tengan movilidad reducida y también descartando a quienes estén muy ansiosos por participar. Porque puede pasar que retracen a la autoridad de mesa a propósito, agarran, te meten a alguien partidario, y le dicen, vos quedate acá, cuando no haya autoridad de mesa, decirle, yo, 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 está bien, paso, paso, paso. Bueno, por eso también hay que descartar eso. Por cierto, si en una mesa estuviera la autoridad de mesa y su suplente, tienen el beneficio, la posibilidad, de que uno de los dos se pueda ausentar temporalmente, no que se vaya a Dios, y si así fuera, tienen que anotarlo en el acta de observaciones, que la vamos a ver más adelante. Están los fiscales de mesa, que son los que se sientan en una mesa en concreto, y se quedan ahí prácticamente todo el día, salvo que tengan que ir al baño o cuando tienen que ir a votar, y los fiscales generales, que reemplazan al fiscal de mesa cuando tiene que ir a votar, aunque muchas veces los partidos te mandan como fiscales que van, cubren y después se van, pero los fiscales generales que dan vueltas por la escuela, controlan que más o menos funcione todo bien, y uno de ellos suele ser el jefe de escuela, el que coordina a los demás fiscales generales, que a su vez coordinan a los fiscales de mesa. Claro que esto sucede más cuando es un partido grande o cuando es una escuela grande, no es lo mismo una escuela que tenga dos mesas a que tenga diez mesas. Los fiscales son quienes van a controlar que los comicios se lleven adelante de forma adecuada, porque al haber de distintos partidos, uno supone que van a defender sus intereses, y que van a poder llegar a un común acuerdo, y que no va a ser posible, porque a ver, si hubiera fiscales de un solo partido, bueno ahí cagaste, conviene que haya por lo menos de dos partidos. Así que, técnicamente son los que hacen que las cosas salgan mejor, o es lo que deberían. Y además, función muy importante, son los que reponen las boletas dentro de los cuartos oscuros. Debería hacerlo la autoridad de mesa, pero en general no le llegan muchas boletas, así que lo suelen hacer los fiscales de mesa, o bueno, los fiscales generales. Son voluntarios, o sea que no los convocan a la justicia electoral, van porque ellos quieren, y van a través de un partido político. Uno si quiere ser fiscal, tiene que ir a través de un partido político. Así, no te guste ningún partido, o el partido por el cual quieras ir, no tenga una organización de fiscales o lo que sea, tenés que ir por algún partido. Suponete que tenés el partido A, B, C, y a vos te gusta el D, y el D no tiene fiscal, no tiene ninguna organización, bueno, elegite algún partido A, B o C, e igualmente podés controlar las boletas de D también. Claro que no vas a tener esas boletas, pero bueno, al menos podés controlar el resto de las cosas. Pero sí o sí tenés que ir a través de un partido, no es que vas y decís, no, yo soy apartidario, los fiscales son partidarios. Me ha pasado que me escribiera gente diciéndome, me dijeron que si quiero a fiscalizar es que me pagan, escrachalos. No, es muy común que se le pague a los fiscales. De hecho, no es ilegal, es muy común. Hay partidos que no pagan, porque se supone que uno lo haga por el bien de la democracia y qué sé yo, pero bueno, también se puede tener en cuenta que uno pasa ahí un fiscal desde las 7 y media, que es a la hora que deberían llegar, hasta, no sé, hasta que termine el escrutinio, que puede ser a las 9 de la noche, a las 11 de la noche. Así que va a estar ahí 15 horas, así que tampoco es descabellado que les paguen. El problema es que hay algunos que van solo por la plata y que la tarea que deberían hacer, que es de fiscalizar, les chupa terriblemente un huevo y se quieren ir y te dicen, sí, 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 dale, 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 cerremos rápido y vámonos. Eso no debería ser un fiscal. Me parece bien que cobren si quieren. Estaría bueno que los fondos no sean públicos, pero es razonable que les paguen. Pero lo que voy es eso. Cuando les pagan, suele pasar eso. Que hay muchos fiscales que van por la plata y que entonces hacen mal su trabajo. Quieren irse a su casa en cuanto pueden. Otro actor de los comicios, la fuerza pública. Las fuerzas de seguridad, que controlan la seguridad fuera del establecimiento y las fuerzas armadas que lo controlan dentro del establecimiento. Solo deberían intervenir si es que ven un delito flagrante o si es que se lo pide la autoridad de mesa, un delegado electoral, un empleado de los del correo o bueno, si se lo pide una autoridad de mesa y está justificado también. O un votante, obviamente, si hay alguien que está haciendo algo ilegal puedes ir y llamar a alguien de las fuerzas armadas o de las fuerzas de seguridad que están afuera para decir, che, mirá, acá se están mandando una cagada. Los empleados del correo, que son los que transportan la documentación y los demás elementos electorales. Las urnas, las boletas y todas esas cosas. Los fiscales traen sus propias boletas. Estoy hablando de las boletas que tiene la autoridad de mesa o la bolsa de contingencia que tiene el delegado electoral. Los empleados del correo no se quedan ahí durante todos los comicios. Están antes de la apertura, cuando traen las cosas y después de la clausura, después de las seis de la tarde llegan para poder pasar a buscar todos los elementos. Pero durante el sufragio no están. No se deben permitir presiones de parte de ellos porque muchos a las nueve de la noche, si pueden, ya se quieren ir y te empiezan, che, dale, dale, entregalo, déjame, apurate, qué sé yo. No se deberían permitir presiones de parte de ellos. Pero bueno, sí son útiles si tenés alguna duda sobre cómo completar un papel. Porque ellos van a querer que el papel esté completado bien. Si ponele que quiere hacer fraude, te va a decir, no, esto ponelo así, qué sé yo. Eso no, eso no le den bola. Pero sí en qué papel va adentro, qué papel va afuera. Yo se los voy a explicar. Pero si tienen alguna duda, se lo preguntan a un empleado del correo. Estoy hablando para el final, cuando ya están cerrando todo y están ya dándoselo al correo para irse a sus casas. Si tienen alguna duda, se lo preguntan. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y por último, también puede haber alguna figura del establecimiento, como el dueño de la escuela, el director, un maestro, un profesor. Si no tiene algún cargo, de lo que dije antes, si no es justo autoridad de escuela, si no es delegado electoral, no tiene ningún tipo de irrelevancia electoralmente. Pueden estar ahí, puede ser que esté, no sé, la mina que limpia, que le dijeron, che, quedate ahí, así le ayudas y le das las llaves, qué sé yo, pero electoralmente no tiene ningún peso. Apertura. Vamos a hacer una guía cronológica para que se entienda mejor. Empecemos por la apertura. Hacia antes de las 7 y media de la mañana, ya en la escuela deberían estar la autoridad de mesa y los fiscales de esa mesa. A ver, eso se supone que debería ser así. No suele pasar, lo cual está mal. Está mal que eso pase, porque atrasa el inicio de las elecciones. Hay gente que va llegando, que va muy temprano, y si no empiezan a las 8, 8 y 10, te van a empezar, eh, dale, ¿para qué viene temprano? Qué sé yo. La gente en realidad es bastante desconsiderada porque la autoridad de mesa no va ahí porque quiera, salvo que se haya notado, pero la mayoría no están ahí porque quieren. Y encima tienen gente diciéndole, eh, dale, dale, que me quiero dormir. Y la autoridad de mesa está pensando la concha de tu madre. Yo tengo que estar acá desde las 7 y media de la mañana hasta que quizás me voy a las 9, 10 de la noche y vos no podés esperarme 20 minutos. Pero así todo, deberían estar 7 y media y les aconsejo, si pueden, para las 8 ya arrancar el sufragio. Si tenés poca experiencia, si nunca hiciste nada de esto, te aconsejo llegar un poco antes, 7 y 10. Si podés llegar antes y tenés más tiempo para preparar todo tranquilo, mejor. Como te decía antes, si sos autoridad de mesa, lleva el DNI y el telegrama que te manda el correo. Se lo tenés que presentar al tipo de las fuerzas que esté en la puerta, al policía, al de la armada que esté cuidando la puerta para que te deje pasar porque si no vas a aparecer un votante más y al delegado electoral. Y ahí te dan tu urna y vas a la mesa. Si sos fiscal, lo mismo, tenés que llevar el DNI y en vez de telegrama que te da el correo, tenés un poder que te da el partido que dice que sos fiscal. Lo mismo, llegás, se lo presentás al delegado electoral, al que está de las fuerzas en la puerta para que te deje pasar y también dáselo, presentáselo a la autoridad de mesa para que sepa que sos fiscal. Presentate, yo te aconsejo ser cordial porque van a estar muchas horas juntos, así que, ser cordial y también te recomiendo que te presentes a los demás fiscales. También los partidos, casi siempre y deberían hacerlo, pero sé de algunos casos que se olvidan, tienen que darle un padrón, una copia del padrón electoral de cada mesa a los fiscales de mesa para que puedan ir controlando quién vino, quién no vino y que lo vayan empatando con el padrón electoral oficial que le manda el correo, la justicia electoral a la autoridad de mesa. Tienen que ir viendo llegó fulanito, sí, llegó fulanito y lo marcan. Este ya votó, este ya votó y debería darles igual al final de la votación, al final del sufragio. Si sos fiscal, lo que te decía antes, te aconsejo llegar temprano, caer bien, no llevarte mal con la autoridad de mesa y también las autoridades de mesa en general, no siempre, porque hubo casos en los que no es así, pero en general aprecian que los ayudes cuando llegues. Hay cosas que deberían hacerlo solo las autoridades de mesa, pero hay, no sé, quizás hay que colgar un cartelito, ahora te voy a explicar, pero hay que colgar un cartelito o lo que sea y lo podés ayudar. Le va a venir bien porque no tiene que hacerlo todo esa persona sola, la autoridad de mesa y de paso te vas a amigar un poco con la autoridad de mesa. Así que, si querés llevarte bien con la autoridad de mesa y no sos un forro, llega temprano porque como decía, como hay muchos fiscales que cobran y solo van para eso, les chupo huevo, caen a las 8, se llevan como la mierda con el fiscal de mesa, no hacen nada, están todo el día con el celular y en cuanto puede se van y cuando, de hecho, después, más adelante, cuando están contando los votos y están así mirando para otro lado y dicen, ah, sí, bueno, ¿cómo salió todo? Le dicen los números, me firmás acá, bueno, chau. Y lo único que hacen es ir a cobrar. Si no sos uno de esos, espero que no, porque si no, que haces mirando este video, no seas un sorete, llega temprano y llevarte bien con todos. Ojo, llevarse bien con todos no significa no ser una persona que está firme porque te van a pasar por encima, sino más, si sos nuevo, quizás sos nuevo y por eso estás mirando este video, no te dejes pasar por encima porque vas a encontrarte con, por ejemplo, fiscales que están fiscalizando hace 30 años y ya se las saben todas y te van a engrupir como puedan y te van a pasar por encima, van a intentar que los votos viren para su lado de alguna forma, así que amigable, llévate bien y qué sé yo, pero firme. Otro consejo, lleva bilome propia, liquid paper, resaltador, si podés un fibrón y esta es una que la hago siempre, una cinta scotch de las anchas. Acá tengo, de casualidad, la verdad que esto es de casualidad, además tengo dos, esto es mucha casualidad, tengo cosas acá y justo te diría lleva alguna de estas dos porque va a venir muy bien porque a las autoridades de mesa la justicia les suele mandar una cinta que es así, que es súper finita y que no pega un sorete y tiene que estar pegando carteles que hay veces que las paredes son medias de cal o que está medio oxidado o lo que sea y no pega nada, así que te recomiendo llevar eso, vas a ser el héroe de la escuela. Llevas un cartelito acá que dice el héroe de la escuela y vas así y te dicen ¿por qué sos el héroe de la escuela? ¿por qué traje esta cinta? entonces los votantes me van a decir y vos haces así con la otra pasa eso, pasa eso si llevas esto pasa eso y tanto para las autoridades de mesa los fiscales los votantes no lleven ningún tipo de distintivo partidario no lleven un pin no lleven una remera yo acá por ejemplo como este no es un video gorilón porque quien no me conozca los videos que hago suelen ser antiperonistas si sos peronista deberías ver mi contenido a ver si te convenzo pero como digo en general hago videos que son antiperonistas en este caso no en este caso una remera soy inimputable hermano en 10 días salgo no estoy usando suelo usar remeras de gorilas y esas cosas hoy fui más precavido si yo soy precavido vos también podés serlo y no seas tan boludón de llevar a la escuela una remera que diga no sé aguante el Che Guevara o con la carita del Che Guevara o no sé con la cara de Perón o con la cara de Macri que se yo no podés llevar nada que se sepa de qué partido sos o que en qué partido tenés afinidad ni un pin ni nada porque es ilegal no lo digo porque estoy jodiendo si llevas eso podés tener quilombos legales de verdad con prisión y todo a lo sumo podés llevar una escarapela si porque es argentina que te van a decir si querés llevarla si la llevas puede que te pase que tengas que discutir con alguien que te diga no pero los distintos no podés llevar un pin una escarapela sí podés pero bueno me ha pasado llevar una escarapela que algún fiscal de otro partido me diga no podés llevar escarapela es ilegal yo que sos boludo soy de argentina de qué partido es la bandera argentina bueno si querés llevarla y discutir como yo no la lleves se supone que no vas a tener problemas por otro lado nadie ni votante ni autoridad de mesa nadie puede decir por qué lista va a votar también es ilegal lo que le dicen voto cantado no es ninguna boludez de 1 a 18 meses de prisión después habrá que ver si es prisión en suspenso porque no pasa los tres años no se hace prisión efectiva qué sé yo pero ahorrense un quilombo y los fiscales si por alguna razón fuera necesario hacerlo pueden decir de qué partido son a ver a la autoridad de mesa obviamente se lo tienen que decir al delegado electoral y demás pero si un votante les pregunta dice vos de qué partido sos se lo pueden decir no es que le dicen no no yo soy de voto cantado si se le pregunta se lo pueden decir pero no pueden ir por los pasillos diciendo soy de tal partido soy de tal partido porque estarías estarías sería ilegal estarías como influyendo teóricamente en el voto de la gente también que hay que ser bastante subnormal y débil de mente tengo el gato acá que me está haciendo quilombo qué negro de mierda qué está haciendo decía hay que ser bastante subnormal para que vayas a votar y decís no sé quién votar no sé quién votar y pasa alguien diciendo soy de tal partido me cayó simpático voy a votar eso pero no se supone que lo puedas hacer es ilegal por lo tanto si les preguntan pueden decir de qué partido son pero no pueden decir explícitamente a quién van a votar suena suena bastante ilógico puedo decir soy de tal partido pero no puedo decir voy a votar ese partido no es obvio pero explícitamente no podés decirlo sigamos autoridad de mesa te van a dar una urna y adentro va a tener lo siguiente los fiscales también escuchen porque lo que está diciendo los dos tienen que saber estas cosas porque la autoridad de mesa quizás no vio este video no vio este fantástico video y no tiene idea de las cosas que hay porque tiene un montón de cosas te viene con un montón de cosas y vos vas a poder ayudarlo para saber qué es cada cosa que lo voy a leer porque son un montón yo las iba anotando y después pensaba ah claro y también viene con tal cosa así que voy a leer el acta de apertura después les voy a ir diciendo para qué sirve cada cosa o también se las voy diciendo acá pero después les digo en qué momento se usa el acta de apertura el acta de cierre o clausura las boletas de los partidos que se presentan pero los fiscales suelen ser los que tienen las boletas de todas formas pero igualmente la justicia electoral provee boletas boletas para la autoridad de mesa boletas firmadas y selladas por la justicia electoral para que te las guardes y las tengas por si necesitas controlar que no haya boletas truchas o sea son la boleta te viene acá un papel X si acá no tiene nada la boleta la boleta tiene así un sello de la justicia como así deberían verse las boletas oficiales te dice es para eso no es para que la pongas y que la gente vote con eso por si te es muy muy inusual yo lo que decía fiscalizo hace más de 12-13 años y jamás me pasó aparte hay varias elecciones cada vez que hay una elección así que muchas elecciones encima y nunca me pasó que alguien traiga una boleta trucha para que pase para que alguien la para meterla en el cuarto oscuro y que otra persona venga y use esa no suele pasar pero bueno es para eso sigo un padrón electoral en varias hojas que es el que va a usar la autoridad de mesa para trabajar durante todo el comicio que tiene la fotito y todo también tiene el troquelado viste que cuando vas a votar te recortan en un troquelado que es la constancia de que votaste está ahí en el padrón electoral también va a haber un padrón electoral en una hoja grande ahora no me acuerdo si es A1 el tamaño de hoja bueno una hoja muy grande que es esa que está en las puertas de las escuelas viste que cuando vas te vas a buscar y están los nombres muy chiquitos bueno si son fiscales fíjense que probablemente si son fiscales generales están al pedo pueden estar cerca del padrón ese porque hay gente que no ve o que no sabe y que dice yo tengo que votar en tal escuela no señor esta no es la escuela o yo tengo que votar en tal mesa no señor esa mesa no está en esta escuela así que puede venir bien que estén ahí cerca si están al pedo los padrones electorales estos que decía también un cartelito con tu número de mesa que va en la mesa cerca de la urna un cartelito muy parecido con el número de mesa pero que va junto al cuarto oscuro en uno te dice cuarto oscuro me parece ahora no me acuerdo si lo sigue diciendo algunos carteles informativos que son para los votantes que van cerca del cuarto oscuro de la mesa seguro que van a ver carteles relacionados al protocolo de COVID suelen haber dos o tres carteles supongo que en el tema del COVID van a haber como cinco carteles en total no sé cuántos hay pero carteles para poner por todos lados y encima cada mesa tiene los suyos así que van muchos carteles para pegar por ahí cerca para que el que está haciendo fila para votar esté así entretenido y pueda leer sobres para la urna los sobres blancos donde uno mete la boleta fajas para cerrar la urna en el sufragio porque ahora van a ver tienen que la urna llega con fajas las cortan abren están todas estas cosas y cuando ya vacíen la urna tienen que cerrarla con estas fajas que estas son las fajas que les estoy comentando después fajas para cerrar la urna en el cierre del escrutinio porque lo mismo cuando abren la urna al final y sacan todo cuentan los votos y todo y después vuelven a cerrarla otra vez se tiene que fajar esas fajas también el acta de escrutinio el certificado de escrutinio son muy parecidos pero son distintas cosas a veces si tenés suerte te trae una gigantografía del telegrama de escrutinio o del acta de escrutinio en realidad otras veces lo traen los fiscales si no tenés que estar anotando el pizarrón si viene la gigantografía puntazo el telegrama de escrutinio provisorio para transmitir que es muy parecido al acta de escrutinio al certificado de escrutinio y a la gigantografía si es que te llega un acta de observaciones para anotar cualquier tipo de irregularidad por ejemplo lo que comentaba hace un rato si vos tenés el suplente y la autoridad de mesa y uno quiere ir al baño a la casa a buscar comida lo que sea se anota ahí útiles como birome regla cinta adhesiva o que te decía suele ser una bosta liquid paper resaltador que te puede servir para cuando la gente ya votó subrayar en algún lugar o marcarlo y quizás una almohadilla con tinta que ya vas a ver para qué sirve muchas veces no la trae y la tiene la tiene el delegado electoral porque no se suele usar la almohadilla con tinta ahora van a saber por qué más adelante y deberían también darles un fibrón o una tiza o las dos cosas pero también muchas veces tampoco lo mandan sobres para votos impugnados ya van a ver lo que es boletas para electores impugnados también van a ver lo que es boletas para votos recurridos un sobre marrón para votos recurridos y votos impugnados y una vianda que debería venir con comida y bebida pero consejo llévense las suyas porque suele ser una bosta se supone que te hay que estar ahí todo el día y almorzar y todo y te suele venir tipo un alfajorcito con alguna de mierda alfajor de mierda con alguna boludez y una gaseosa algo así y es como bueno listo acá clavate acá 15 horas y come esto llévense su vianda si son fiscales el partido a veces a veces te manda vianda depende del partido depende de la municipalidad depende de todo depende del lugar la provincia que tan buena sea esa vianda así que lo mismo si sos fiscal quien te haya convocado del partido que sea pregúntale en todo caso que vianda va a haber y si no te recomiendo llevar tu propia vianda si por alguna extraña razón faltara el acta de apertura o el acta que sea se tendría que hacer de papel también nunca vi que pase pero tendrías que conseguir una hoja 4 conseguir no te viene pedirle al delegado electoral me das una hoja 4 y hacer la mano copiarla del acta de otra mesa o algo así pero es muy raro lo comento por las dudas volvamos lo que decía antes si sos autoridad de mesa podés pedirle ayuda a los fiscales para que te ayuden por ejemplo a pegar los cartelitos o lo que decía el padrón electoral ese que va a la puerta de la escuela que es una hoja muy grande también te conviene dársela a un fiscal general consejo que esto lo suelo hacer yo de hecho no lo tenía anotado lo estoy pensando ahora esto lo suelo hacer yo yo en general cuando voy a una escuela hay no sé 10 mesas me presento con todas las autoridades de mesa y les digo están abriendo la faja y les cuento de este papel y digo que me lo den a mí y se lo voy diciendo a todos primero le caigo bien a todos haciendo así copado digo hola y no llevo una remera de un gorila porque creo que no se podría es un gorila señor ¿qué tiene? me gustan los animales no creo que pueda llevar remeras de gorilas a botar pero le caigo bien a todos y entonces les pido eso ¿por qué? porque si cada uno va y lo cuelga por su cuenta uno va y lo cuelga en una parte de la escuela otro lo cuelga en otra parte de la escuela o si se ponen de acuerdo debería ir tipo de la mesa más baja del número más bajo al más alto bueno agarra y bueno yo lo pegué acá y después llegó el del otro mes y yo lo pegué acá y yo acá entonces cuando el elector llega y quiere saber en qué mesa está porque muchas veces no se acuerdan y se pone a buscar va a ser un quilombo y se van a volver locos porque en vez de estar de menor a mayor si son 10 mesas hay 10 de estos papelitos van a estar acá está el primero no está el mío van a estar así uno puede decir ay pero lo encontrás si es un viejo de 70, 80 años o lo que sea o un tipo que no está acostumbrado lo que sea se ve de todo acomodarlo de la mejor forma de menor a mayor si ya lo pusieron te recomiendo que lo despegues y lo acomodes de menor a mayor porque va a ahorrar muchos dolores de cabeza a todos los de la escuela y te lo van a agradecer también los policías los gendarmes lo que sea que estén ahí custodiando eso porque si no los van a volver locos preguntándoles a ellos esto es importante dentro del cuarto oscuro las boletas deberían ir de menor a mayor del listado de la lista de menor número a mayor número de izquierda a derecha porque hay muchas veces que lo acomodan de cualquier forma muchas veces algún fiscal medio pillo se aprovecha de que los otros fiscales no sepan o que no sepan las autoridades de mesa o lo que sea y te lo acomodan de cualquier forma por ejemplo yo quiero que el partido culo partido culo muy popular no lo conocen el partido culo quiero que gane entonces agarro y pongo la boleta del partido culo ni bien entra el votante el votante entra y acá está la boleta del partido culo porque hay mucha gente que cuando va a votar dice no sé ¿a qué vas a votar? el primero que vea a cualquiera no sé entonces te la ponen ahí para que entras y dices y acá está para que eso no pase por eso tienen que estar todas con las mismas condiciones de menor a mayor de izquierda a derecha otra cosa en el caso de las PASO y te hice una rimita hay muchas veces que van a haber boletas que son muy parecidas del mismo color inclusive y todo y que quizás hay categorías que coinciden pero es la misma boleta es el mismo diputado el mismo senador pero difieren los concejales eso obviamente va por separado no es que pones todas juntas y que el elector lo busque no, las boletas que son distintas aunque sean parecidas van amontonadas porque la lista va a ser consecutiva pero van por separado esto quizás es obvio pero por las dudas el cuarto oscuro debería tener una sola entrada habilitada y tendría que tener todas las ventanas cerradas o selladas o tapadas para que no se pueda ver hacia adentro y además no tendría que haber ningún cartel pegado en las paredes que pueda influenciar el voto del elector lo que decía antes y vos decís pero qué porque ahí dice hay un dibujo de Perón entonces van a votar al peronismo hay que ser boludo no se puede puede pasar sería improbable yo creo que sí pero no se puede si sos fiscal todas estas cosas deberías controlar que se hagan de esta forma la autoridad de mesa también pero hay muchas veces que me he cruzado que las autoridades de mesa u otros fiscales no saben por ejemplo esto de acomodarlo de izquierda a derecha así que tenedlo en cuenta porque es muy hay muchas cosas que te estoy diciendo acá que es muy común cruzarse gente que no la sepa por eso te estoy explicando todo esto es un tutorial completo muy completo porque yo estuve viendo tutoriales que lanza el estado y el gobierno y todo para que supuestamente aprendas a ser autoridad de mesa fiscal y la verdad que sí en general están bien pero no te cuentan todas las cosas que estoy diciendo y voy a decir en este video voy a decir no sé por qué hablé todo cortado así que sí sé que este video viene muy largo pero si recordás todo lo de este video en este video te estoy poniendo muchos muchos años de experiencia e investigación porque también hay fiscales que están quizás hace 15 años y van para cobrar y nada más y yo te digo yo estoy hace como 14 años 13 no sé hace cuánto que estoy fiscalizando y siempre fui y me saqué los mocos no yo siempre fui a conciencia estudié las normativas del código electoral y demás así que estoy brindándoles mi experiencia de nada de hecho si quieren retribuirlo me pueden comprar si sos peronista me puedes comprar la remera ya sé que la mostré pero la quiero mostrar de nuevo porque es muy graciosa la del viejo inimputable si sos peronista no hay muchas remeras que puedas comprarme la verdad la verdad es que te vas a enojar si entras a mi tienda tienda.deperoncho.com si sos antiperonista te va a encantar mi tienda pero bueno si sos peronista y querés pagarme esto no hay muchas remeras si sos de izquierda esta calculo que tampoco te va a gustar y no se puede comprar absolutamente nada bien una vez terminado todo esto cerrás la urna la tapás con la faja esa que te estaba contando antes fijate de no tapar la boca de urna porque lo he visto muchas veces y la firmás la firma la autoridad de mesa y lo firma los fiscales de mesa también la puede firmar un fiscal general si quieres después completás el acta de apertura no tengo mucho para guiar o sea completate el nombre el apellido y todo eso quienes son los fiscales de mesa tienen que firmar el horario en el que estás abriendo la mesa que debería ser a las 8 pero bueno si te demoras que esperen porque más bien que tardes pero hagan las cosas bien y no que las hagas apurado y te salgan mal la autoridad de mesa y su suplente si hubiera son los primeros en votar así que en cuanto hagan el acto de apertura de la mesa primero votan ustedes y después pueden votar los votantes los electores el resto de los electores si tenés la suerte de tener un suplente y sos autoridad de mesa si uno tiene que entrar a votar el otro puede cuidar la urna la urna tiene que quedar en la mesa la autoridad de mesa no se puede llevar la urna y cerrar el cuarto cubro porque agarra y mete cualquier cosa y después se anula la votación y el sufragio de todo lo que se haya hecho durante todo el día de esa mesa se anula así que no puede entrar solo si estás solo si sos autoridad de mesa tenés que votar te lo digo para más adelante si tenés que ir al baño o lo que sea la urna te la puede cuidar alguien de alguna fuerza no sé la armada la generería quien esté ahí cuidando lo llamás te cuida la urna entras agarrás el sobre que yo y votás sos el primero en votar una vez terminado todo eso ya podés llamar a alguien de las fuerzas para avisarle que ya puede ir pasando la gente para votar antes de eso si te da más seguridad a pesar de que te estoy explicando todos los detalles todos los detalles que se me ocurren te los estoy comentando si te da más seguridad puedes pedir que venga el delegado electoral así te dice a ver si le parece que está todo bien si ya está todo adecuado para que empiece el sufragio para hacer la apertura igual ojo porque también va a haber delegados electorales que sean partidarios evidentemente todos votan por alguien nadie es apartidario pero te va a poder decir aunque sea partidario te va a poder decir tipo ya está todo para que empiecen a votar si por alguna razón faltaran boletas de algún partido y no estuvieran en otras mesas y no las tuviera tampoco el delegado electoral tiene que empezar igual los comicios no se puede atrasar y que la gente no empiece a votar porque no estamos esperando que lleguen las boletas de tal partido eso no sucede igual eso en todo caso puede llegar a suceder con partidos muy chicos porque los partidos grandes van a tener su propio fiscal le van a haber boletas a cagarse en los partidos grandes pero si sucede que hay un partido de esos que nadie conoce que nunca en mi vida escuché a esta persona y no hubieran boletas en esa mesa y como digo tampoco las otras ni en la bolsa de contingencia tiene que empezar igual pero en el acta de apertura se tiene que avisar se tiene que escribir que sucedió esto y llegamos a sufragio como autoridad de mesa no le saques tu vista de encima a la urna la boca de urna especialmente que apunte hacia vos hay mucha gente que la deja apuntando como bueno hacia allá porque hacia allá hacia allá yo estoy acá sentado en su autoridad de mesa y pongo la urna mirando para allá porque el tipo que va a votar lo pone desde acá no porque puede pasar que te distrajiste lo que sea y alguien entra y te tira no sé cinco o seis sobres adentro te lo voy adelantando eso anularía todos los votos que hay en esa urna así que controla y vigila muy fuertemente la boca de la urna que nadie te meta cualquier cosa cuando llega un votante obviamente te tiene que mostrar el DNI por los protocolos que hay ahora de COVID no te lo debería dar en mano sino que tendría que apoyarlo en la mesa y vos no tocarlo y cuando ya tomaste todos los datos o sea queda ahí porque cuando entra tiene que quedar ahí el documento y después lo tiene que agarrar se supone que es así si lo van a hacer distinto cosa de ustedes yo les comento cómo es el protocolo el protocolo de todas formas permite que el elector el votante permite no tiene que bajarse para que vos puedas verle la cara porque si no va un tipo así con los ojos y va con la gorrita así sí sí soy yo soy yo ah bueno tiene que bajarse el barbijo y tiene que mostrar la cara esto es importante autoridad de mesa los fiscales también tienen que fijarse si el documento es el mismo ejemplar la misma versión que dice en el padrón porque el padrón puede decir por ejemplo DNI o DNI D que sería de duplicado DNI T que es de triplicado DNI C que es de cuadriplicado después ya dice DNI 5 DNI 6 DNI 7 anda a perder el DNI o puede decir DNI EA de ejemplar A o de EB de ejemplar B si eso sucede ustedes solamente puede votar alguien que tenga el DNI que sea del mismo ejemplar que dice en el padrón o siguiente por ejemplo si en el padrón dice DNI T o sea de triplicado el que viene tiene que tener un DNI triplicado o cuadriplicado para arriba pero no un DNI duplicado porque si no el que pierde el documento y ya sacó el triplicado el duplicado lo encontró cualquiera por la calle y va a votar por él entonces por eso tiene que ser la misma versión que dice el padrón o siguiente ah por cierto si te caen con un documento que no lo suelo ver por la calle no suele aparecer pero puede pasar que dice no apto para votar no válido para votar hay un documento que dice eso sorpresa si sirve para votar no sé para qué le pusieron eso si después lo admitieron ah si sos un votante que se está comiendo todo este video recordá tu número de orden porque vas a facilitarle mucho para que te encuentren si vos llegas y hiciste apellido y todo si te buscan por orden alfabético pero son más de 300 personas y tardan un ratito si hiciste un número de orden vas a agilizar y les haces un favor a los fiscales y a la autoridad de mesa la autoridad de mesa una vez que llega el votante y ya lo busca por número de orden o por apellido lo tienen que encontrar corta el troquelado ahí le da el sobre para que entre a votar cuando sale y ya votó firma esta persona que de hecho detalle dice que ya lo tenía escrito saben que la firma la puede poner al revés no necesita porque eso lo vi un montón de veces van a tener si sos autoridad de mesa o el fiscal se lo puede decir a la autoridad de mesa si es que no lo sabe suponete este papel que lo estoy usando para todo este es el padrón electoral con el troquelado yo acá soy autoridad de mesa y acá estoy escribiendo fulanito ya votó que se yo y vos sos el que vino a votar yo no necesito darte vuelta a esto que esto es un papelito chiquito es una cosa así el padrón electoral dártelo vuelta así para que firmes no está hecho de hecho dice firme aquí o algo así lo dice para tu lado es para que firmes al revés hay veces que te trae una reglita que tiene como un cuadrado adentro un agujero que es para que vos si sos autoridad de mesa le señales donde tiene que firmar porque hay muchas veces que la gente se equivoca y firma donde va otro bueno a veces al menos en 2019 trajo esa reglita que es para marcarte donde tenés que firmar pero la cosa es eso no necesitan darlo vuelta se firma al revés cuestión que le haces una marquita donde dice que ya votó y los fiscales también tienen algo muy parecido al padrón electoral con menos hojas bueno tiene fotos y espacio para que firmen y todo y también deberían marcar quien ya fue votando consejo le hacen una crucecita lo que sea pónganle resaltador porque si ustedes tienen el padrón que viene con tinta negra porque son fotocopias y lo marcan con tinta azul o tinta negra lo que sea va a ser difícil que lo vean ustedes piensen que después tienen que estar contándolo cuántos tenés vos y para mí vinieron 140 y tenés que contar 140 marquitas que si es del mismo color que el padrón te vas a volver loco por eso te estaba diciendo que traigas resaltador así le haces la marquita con un resaltador en todo caso el sobre que vos vas a darle al votante que está por entrar al cuarto oscuro tiene que estar firmado por la autoridad de mesa si hubiera también el suplente si estuvieran los dos a la vez y hasta ahí eso es lo que se necesita hacer y los fiscales algo importante que los fiscales y la autoridad de mesa no pueden hacer firmas distintas o en distintos lugares del sobre porque podrían estar marcando un sobre o con distintas tintas si vas a firmar de una forma o en un lugar del sobre o un tamaño de firma o un color en especial tenés que hacerlo en varios sobres porque si no yo agarro y quiero saber por alguna razón por quién va a votar fulanito y yo como fiscal agarro y tengo una birome negra y una roja y con negra firmo todos los sobres y la roja la uso para firmar la de ese entonces te puedo marcar el voto de esa forma tienen que ser todas las firmas similares a las otras pero bueno la cosa es que cada sobre tiene que firmarlo la autoridad de mesa y los fiscales de mesa si en algún momento el fiscal se va al baño o se va a no sé a votar y lo tiene que reemplazar un fiscal general el fiscal general va a tener que anotarse en el acta de apertura porque así hay un lugar donde estén las firmas de ese tipo que van a estar en los sobres nuevos se supone se supone que cuando llega el elector tienen que tener los sobres vacíos y tiene que firmarlo en el momento la autoridad de mesa y después los fiscales que por cierto ahora no se supone que se puedan pasar el sobre sino que el sobre queda ahí y cada fiscal se levanta quizás hay cinco fiscales cada uno se levanta va firma va se sienta todo esto por el protocolo de COVID normalmente se lo pasan se supone que se haga en el momento la realidad es que agarran diez sobres cuando no hay gente o lo que sea la autoridad de mesa dice ¿me firmás? te firma diez sobres se los pasa al lado los firman a los diez sobres diez, veinte lo que sea se los pasa al lado les aconsejo que no sean más de no sé, quince que no sean muchos porque no está bien porque se los pueden llegar a afanar si alguno se distrae que se yo y le afanan los sobres pueden después usarlos bueno puede hacer voto en cadena si quieren búsquenlo no me quiero extender mucho pero suele pasar eso que firman quince sobres digo porque yo te estoy diciendo tendrían que firmarlo en el momento o quizás lo leíste o lo que sea y es tu primera vez y cuando vas ahí te cruzas con fiscales y autoridades de mesa que están hace treinta años y que ya toman mate juntos se conocen todos y vos vas a ser el que dice no, no, no deberían firmar uno por uno cuando llega el elector se firma en el momento y todos te van a mirar así y van a hacer así y te van a odiar y no te van a hablar más depende que también te quieras llevar con la gente y qué tan correcto y Flanders quiere hacer en general firman como quince sobres y los van teniendo a disponibilidad para que cuando lleguen votantes ya le puedan dar rápido y no tenga que estar firmando en el momento se supone decía que no pueden tocar los sobres que el sobre queda ahí el elector lo agarra nadie toca nada si lo van a hacer la justicia electoral sacó un comunicado por el tema este del protocolo de COVID que es de donde saqué toda esta información porque nunca fui a una elección con COVID esta es la primera que dice que no usen guantes uno puede pensar bueno uso guantes la justicia dice que por un tema sanitario y de higiene no conviene usar guantes porque el virus permanece más que se yo pero bueno si tengan yo justo acá también tengo el cosito que le queda poco de alcohol pueden limpiarse con alcohol lo más seguido que puedan y todo no se lleven las manos a la boca son cosas que uno ya sabe pero bueno por las dudas las aclaro votante la justicia dijo que por el tema este de COVID no tenés que como estás quizás acostumbrado acá mi papelito multiuso que es gracioso porque es una peluquería de perros que me lo guardé porque tengo perros tengo un caniche que hay que cortar el pelo todo el tiempo no se supone que lo lamas como quizás estás acostumbrado a sal por el tema del protocolo COVID no quieren que estés dejando toda tu baba en el sobre que va a agarrar gente quizás si estás contagiado de alguna peste lo estés contagiando se supone que simplemente metas la solapa hacia adentro para que no se pueda salir la boleta y nada más no lo tenés que lamer hay gente que es muy guacha y te lo pega con plasticola te van a odiar si lo pegas con plasticola porque después lo quieren abrir rápido son como 300 sobrecitos y si está con plasticola van a intentar cortarlo quizás cortan la boleta hace eso de meterlo para adentro si lo lamiste vos votante si lo lamiste y te olvidaste que no pasa nada si sos fiscal de la autoridad de mesa y está pegado también no pasa nada ¿por qué lo digo? porque hay un montón como 40 o 50 personas allá que me escribieron diciéndome escuché que si lo lamés se anula tu voto no 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 se supone que lo lamas por un tema sanitario pero no te va a cambiar la ley no te van a anular el voto si alguien lo lameó no se le anula el voto eso básicamente pero no lo lamas antes de que el votante meta el sobre dentro de la urna los fiscales y la autoridad de mesa deberían controlar que sus firmas estén en el sobre hay mucha gente que no le da bola y sí sí metió el sobre y puede haber metido un sobre cualquiera vacío para llevarse el sobre copiar las firmas está bien que hoy por hoy se puede sacar foto a la firma pero se puede llegar a llevar el sobre hacer algún quilombo fíjense que sea el mismo sobre que les dieron ustedes así que por esto recomiendo que las firmas en el sobre sean más o menos grandes para que las puedan ver a simple vista y que no les tenga que estar pasando el sobre por adelante de las caras una vez que el votante ya metió el sobre dentro de la urna ahí es que firma eso que estaba diciendo de que se da vuelta que se yo ahí es que el votante firma se le da el troquelado este que es una constancia de que ya votó y se le devuelve el documento listo ya se fue siguiente tanto a las autoridades de mesa como a los fiscales les recomiendo que cada tanto controlen cuántos votaron deberían tener la misma cantidad así que contrólenlo más o menos seguido para saber si en algún momento alguno no anotó o lo que sea consejo que se me está ocurriendo ahora para las autoridades de mesa va a ser más fácil que cuenten cuántos troquelados quedan o cuántos troquelados faltan porque físicamente falta un pedazo de hoja y no tienen que estar viendo una marquita digo cuántos troquelados faltan porque cuando estén llegando hacia el final de la etapa de sufragio deberían ser más los troqueles que sobran que los que faltan entonces en vez de estar contando huecos cuentan cuántos sobraron sacan la diferencia ¿se entendió? fiscales tienen una función importante que es acordar con los otros fiscales de mesa cada cuánto van a entrar al cuarto oscuro para ver que esté todo bien se suele hacer cada media hora cada una hora no se excedan más de una hora cada una hora al menos entren para ver que todo bien una hora es mucho yo les recomiendo cada 20 minutos media hora entren aunque sea echar un vistazo aunque sea a ver abren así si está todo bien listo no es necesario que entren de vuelta que se yo si deberían hacerlo pero si no quieren hacerlo cada 20 minutos estás loco mínimo echen un vistazo pero cada una hora como mucho si entren y den vueltas por el cuarto oscuro y fíjense que esté todo bien cuestión si hay boletas tiradas o lo que sea lo haces un bollo y lo tiras a la basura y tanto los fiscales como la autoridad de mesa que tienen que hacer esto cuando entren tienen que fijarse lo mismo que las boletas estén ordenadas como estaban al principio de menor a mayor de izquierda a derecha que no hayan boletas tiradas en el piso hay mucha gente que corta la boleta y lo que sobra es así lo tira no tiene que haber ninguna boleta en el piso ni en ningún lado que no sea las que están completas en las mesas que no haya basura que hayan boletas evidentemente hay mucha gente que se intenta fanar boletas que las guarda lo que sea por cierto no se puede entrar con bolso no pueden entrar si es un bolsito chiquito así pero digo no pueden entrar con una cartera así una gigante una mochila un bolso porque después te afanan las boletas y te quedas sin boletas si alguien llega con el bolso y le decís no podés entrar con el bolso que es por esta razón y te dice que no, no, no quiero entrar con el bolso no puede hacerlo se lo tiene que dejar a la autoridad de mesa y si no se lo quiere dejar a la autoridad de mesa se lo deja a alguien de las fuerzas si por alguna razón te ve cara de chorro la autoridad de mesa si dice no, no quiero entrar igual con el bolso no puede lo llamás al tipo de las fuerzas al de la gendarmería o lo que sea que está ahí cuidando de la armada y le contás la situación y el tipo si vos le decís que no puede entrar con el bolso no puede entrar con el bolso como autoridad de mesa deberías controlar que hayan boletas de todos los partidos igual los fiscales lo van a hacer pero lo que explicaba al principio hay partidos que son muy chicos y tienen muy pocas boletas y que no tienen fiscales esos también deberías controlarlos y tanto para las autoridades de mesa como para los fiscales no pongan un montón de boletas porque quizás dicen bueno, a ver ¿cuánta gente viene a votar? 300 bueno, voy a poner 200 boletas de cada partido sí, sería lógico pensás, bueno más o menos van a votar eso lo repongo una vez en el día y listo va a alcanzar sí, eso es un mundo ideal en el que no va gente que detesta determinado partido y rompe todas las boletas o se las intenta esconder en la campera o en el bolso por eso estaba diciendo que no puede entrar con un bolso o lo que sea así que pongan no sé 30 boletas 40 depende de cada cuánto entren 50 boletas como mucho no los llenen de boletas porque esto sí que es muy común que rompan boletas o se las afanen los fiscales generales deberían ir controlando que esté todo bien por las mesas si tienen alguna duda los fiscales de mesa que suelen tener menos experiencia en todo esto y bueno también son los que los cubren como decía cuando van al baño cuando van a votar y todo eso también los fiscales generales suelen programar su propia ronda que van dando vuelta por todas las mesas para controlar aparte de la ronda que puedan hacer los fiscales de mesa hay veces que se hace una sola ronda o los fiscales de mesa o los fiscales generales a veces se hacen las dos y también los fiscales generales que se la los fiscales generales se la pasan en la cocina pelotudeando y comiendo no deberían hacer eso sino que deberían estar atentos a ayudar si hay gente que está desorientada si hay una persona que no sé hay un señor de 80 años que va a votar y no sé no quiere estar haciendo fila deberían tener prioridad digo tienen prioridad pero si no quiere o lo que sea que tengo una silla los fiscales generales deberían ayudar a hacer ese tipo de cosas yo por ejemplo esto no lo tenía anotado esto es algo que yo suelo hacer como fiscal general si veo que hay una mesa que tiene mucha gente haciendo fila que está muy atrasada va a ser muy común que vean mesas que están perfectas que tienen gente ágil que tienen autoridad de mesa fiscales que se yo se entendieron saben tienen en cuenta estos tips que les estoy diciendo y son ágiles y hay otras mesas que tardan un siglo que tienen un tipo que se olvidó los anteojos que le cuesta que se yo que no entiende que da mil vueltas que se hacen filas larguísimas bueno en esos casos a los fiscales generales lo que les recomiendo que hagan para agilizar las cosas para todos es agarrar el padrón de esa mesa si no lo tienen y se lo piden al fiscal de mesa el fiscal de mesa se anota en otro papelito ah esa es buena idea también que me había olvidado si sos fiscal llévate un papelito una boleta lo que sea un papel en blanco para anotar cosas se anota en un papelito la gente que haya llegado el fiscal general agarra ese padrón esa copia del padrón va a la fila hola que tal soy fiscal ¿sabe su número de orden? no bien ¿cómo es su apellido? tanto bien su número de orden es tanto recuérdelo así agilizamos este trámite bueno bien usted ¿su número de orden lo sabe? sí, tanto a ver ¿usted es fulanito? sí bien, listo recuérdelo ayuden a que la gente sepa su número de orden para agilizar y que esa fila se acorte más rápido consejo gratis puede pasar como estaba comentando al principio de todo que alguien un elector abra y diga faltan boletas en ese caso sale el elector entran los fiscales reponen y vuelven a salir el elector no debería decir faltan boletas de tal partido eso se puede considerar voto cantado no debería hacerlo está en cada uno si lo quieres buchonear o no a la justicia o a las fuerzas si por alguna razón hubiera algún tipo de reclamo de algún votante o lo que sea o de algún fiscal que dice che esto no me parece que se haga así se pone en el acta de observaciones lo firma la autoridad de mesa y lo firman los fiscales lo que sea que digan che me parece que esto la justicia tendría que saber que pasó tal cosa que estamos en desacuerdo con tal cosa no sé la autoridad de mesa dice sí el tipo este puede pasar pero el documento es ejemplar no sé es ejemplar A y el padrón dice que tiene que ser ejemplar B y la autoridad de mesa dice sí pero puede pasar igual no debería pero qué pasa el fiscal no puede impedirle a la autoridad de mesa que lo deje pasar porque la máxima autoridad es la autoridad de mesa en ese caso lo que sí puede hacer es bueno vamos a la hoja al acta de observaciones y agregá que pasó esto el tipo este tenía anotado ejemplar B vos dejaste pasar con ejemplar A eso queda anotado la autoridad de mesa no se puede negar por ejemplo a eso posibles eventualidades qué pasa si la autoridad de mesa o un fiscal sospechan que alguien no es quien dice ser puede votar igual sí puede votar igual pero su voto será impugnado eso significa anulado no hay gente que le llama impugnado a cualquier cosa impugnado que es de identidad impugnada eso significa que se duda que es quien dice ser que su identidad está impugnada y que lo decidirá la justicia qué se hace en estos casos se le da el sobre el tipo vota y ese sobre no va en la urna es un sobre como cualquier otro que en vez de ir en la urna va dentro de un sobre de votos de identidad impugnada y en una boleta que es para eso de votos impugnados se completa porque se sospecha el nombre de apellido todos los datos que pide y la almohadilla de tinta que les decía a veces viene para la autoridad de mesa a veces la tiene el delegado la debería tener el delegado electoral como mínimo ahí tiene que el tipo este poner el dedo con tinta y dejar su impresión dactilar en esa boleta esa boleta y el sobre común van dentro como decía del sobre de identidad impugnada y eso es lo que va a la urna sería divertido si esta persona no quiere por ejemplo dejar su huella digital o no quiere atenerse a este proceso porque uno debería llamar a las fuerzas y deberían detenerlo por sospecha de sustitución de identidad que es un delito así que si alguno se hace loco le decís mirá que eso es un delito podría estar sospechando de que estás reemplazando una identidad tengo que llamar al oficial de las fuerzas si no haces lo que te estoy diciendo y claro en el acta de observaciones anotás que pasó esto ¿qué pasa si viene alguien que en el padrón dice elector anulado no puede votar? y si te está reclamando que no que quiero votar que quiero votar tiene que ir a una comisaría a reclamarlo a la justicia electoral pero no puede votar ¿qué sucede si alguien quiere votar en una mesa que te dice se acabaron las boletas del partido que quiere votar pero no lo tiene que decir y tampoco no lo tiene otra mesa porque si otra mesa lo tiene vas y le pedís y si tampoco lo tiene otra mesa tampoco lo tiene el delegado electoral y no hay en ningún lado boletas del partido que quiere elegir entonces en esos casos el tipo lo que tiene que hacer es ir a la delegación del partido más cercano y pedirla probablemente si es un partido chico no tendrá ninguna delegación cerca hará su reclamo con la justicia pero no es que se va a impugnar la mesa ni nada de eso porque faltaba la boleta de ese partido que nadie más tenía en toda la escuela o que el tipo vaya a otra escuela y pida entrar y que le den esa boleta para ir y volver y votar pero no se suspende nada ¿qué sucede si alguien tiene un problema físico que le impide llegar hasta la mesa? en ese caso la autoridad de mesa con los fiscales y un oficial de las fuerzas armadas tienen que llevar la urna y boletas hasta donde esté esta persona para que pueda votar ¿qué sucede? si va alguien que es ciego y que no fue con acompañante puede pasar en ese caso tienen que entrar la autoridad de mesa con esta persona con la persona que está ciega y los fiscales que tienen que estar controlando no tienen que estar en contacto nada tienen que estar controlando la situación y la autoridad de mesa tendría que ir y decirle bueno acá están las boletas de tal lista y le tiene que decir todas no es que le dice ¿quién quiere votar señor? acá están no le tiene que decir todas una por una acá está tal boleta acá está esta acá está esta acá está esta por el número o por el primer candidato lo que sea ¿me entendió? sí ¿sabe dónde está la boleta que quiere votar? no me la diga ¿pero sabe dónde está? sí si te dice que no otra vez todo el mismo acá está esta acá está esta acá está esta ya está cuando ya te dice que sí ahí le dejas el sobre y salís y ahí lo dejas votar solo si es una persona que es ciega y no vino con un acompañante no podés quedarte a ayudarlo y decir no bueno a ver a quién quiere votar yo lo hago lo tiene que hacer solo de todas formas estas personas son conscientes de su condición y muchas veces ya van a llevar las boletas ellos mismos y te van a decir ah sí ya tengo la boleta guardada pasa porque no es un sobre la boleta puede entrar la de su casa te la mandan en mi casa yo ahí adelante acá tengo la parte de adelante de mi casa atrás de esto tengo un montón de boletas que no paran de dejarme todos los días pueden venir con su propia boleta así que no suele pasar pero si pasa que viene una persona que es ciega sin acompañante y que encima no trajo su boleta ese es el procedimiento ¿el votante puede entrar con niños al cuarto oscuro? si son muy niños y no tienen la madurez suficiente que si quedan afuera un rato se ponen mamá mamá se ponen a gritar y se ponen los gritos puede entrar si es un pibe de 14 años y te dice no puede entrar porque así ve cómo es votar no en esos casos no solamente puede entrar el nene o la nena o el niño o como les voy a decir si es que no puede quedarse afuera esperando un rato en esos casos sí pero de nuevo si tiene la madurez suficiente no, no puede entrar ¿hay prioridades en la fila? bueno esto ya lo dije las personas con movilidad reducida tienen prioridad y pasan primeros ¿qué sucede? si un votante tarda más de por ejemplo 5 minutos en estar ahí dentro del cuarto oscuro que cuánto vas a tardar para agarrar una boleta a lo sumo cortar un par y meterla ahí adentro si tarda más de 5 minutos le golpeas y decís ¿está todo bien? sí, sí, sí si sigue dale que hay más gente que tiene que votar que no sé yo si sigue pasando el tiempo y no salió vas y llamás a alguien de la fuerza para que el tipo de la fuerza llame porque quizás el tipo está rompiendo algo o está haciendo alguna asquerosidad sobre alguna boleta o cierre a las 18 horas deberías firmar el acta de clausura o cierre ya tendría que haber terminado normalmente cuando no hay protocolo de COVID lo que sucede es que quienes ya estaban dentro de la escuela para las 18 horas ya se quedan ahí y votan normalmente si ya cerró la escuela y hay 20 personas en tu mesa tienen que votar las 20 personas pero ¿qué pasa? con el protocolo de COVID que hay ahora quizás no pueden estar adentro entonces el delegado electoral le tiene que dar numeritos y después tienen que estar bueno eso en todo caso eso es algo que hace el delegado electoral si la escuela lo permite esperan del lado de adentro pero a las 18 horas se cierra la puerta el que estaba adentro vota el que estaba afuera se jode cuando se completa el acta de clausura obviamente los fiscales controlen que se haga bien y acá llega el escrutinio el conteo la parte que más dolores de cabeza da la autoridad de mesa es la única que debería poder tocar los sobres la urna cortar la faja y todas esas cosas pero si sos autoridad de mesa te recomiendo que los fiscales te ayuden con cosas como no sé cuando entran sacar todas las boletas que sobraron y tirarlas a la basura acomodar varias mesas en el centro para tener un lugar amplio para apoyar que después te vayan completando ahora te voy a explicar tipo en el pizarrón o en la gigantografía si hay te vayan completando lo que le vas diciendo hay gente he visto mucho esa autoridad de mesa y te dicen no 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 dejame solo he visto una señora que puso una barricada de mesas para que no se acerquen a ella como si fuera que los fiscales se la iban a comer no sé y se puso a hacer todo todo absolutamente sola y todos le decían por favor no 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 me ayudan obviamente esa señora se fue tres horas más tarde que todas las demás mesas así que les recomiendo a las autoridades de mesa que si la urna la tocan ustedes los sobres todas esas cosas cuentan ustedes las cuentas tocan solamente ustedes pero las otras cosas como decía acomodarme y esas cosas déjense ayudar por los fiscales porque si no van a tardar el doble o quizás más que otras personas y no es que por tardar mucho va a ser mejor he visto gente que tardó un montón por hacerlo sola se confundió con algo y empieza de nuevo entonces no es que van a hacerlo mejor es más para esto no lo tengo notado me estoy acordando ahora la señora que hizo esa barricada y que hizo todo absolutamente sola que hasta los de la armada la odiaban la odiaban es gracioso porque después me fijé uno después puede controlar que se lo voy diciendo de hecho no lo había notado que cuando ya terminó y uno ya terminó terminó el día unos días después todo esto tendría que ya aparecer en la justicia uno tendría que poder entrar en su circuito en su mesa que se yo y fijarse cada mesa que resultados dice esto es muy importante que boludo que no lo estaba escribiendo tienen que fijarse que lo que ustedes tienen en el certificado de escrutinio aparezca igual en internet que sea el mismo cómputo porque quizás ustedes en una dicen bueno acá 100 votos y acá 0 votos la concha de tu madre me estás haciendo fraude en esos casos si llega a pasar eso se hace la denuncia o me lo mandan a mí cuestión la señora esta que puso todas esas mesas le terminaron impugnando la mesa hizo tan como el orto todo el escrutinio que le terminaron impugnando la mesa supongo que en el escrutinio provisorio que es todo esto el conteo ese que hacen ustedes es el escrutinio provisorio lo que estoy contando para hacer un estimativo de cómo se supone que salieron las elecciones después durante como una semana dos semanas la justicia se pone con fiscales especiales digamos que van y ahí hacen el escrutinio de nuevo es el escrutinio definitivo pero para el escrutinio provisorio a esta señora se lo habían le habían impugnado la mesa o sea lo hizo sola no no que lo quiero hacer bien que qué sé yo se fue a las 11 de la noche 11 y media todos porque no te tenías que quedar hasta el final en esos casos y encima lo hizo mal así que si pueden déjense ayudar bien lo primero que hay que hacer lo que decía vaciar todo que no quede ni una sola boleta porque si no después alguno se hace el boludo y te mete una boleta y te mete un voto extra de algún partido vacío ni una sola boleta decía a veces la justicia electoral manda como una gigantografía del padrón del certificado o el acta de escrutinio que es un listado donde tenés que completar y te dice cuántos votos tiene cada lista y todo eso a veces te mandan una gigantografía cuando no es así tenés que completarlo en el pizarrón a veces a los fiscales les mandan esta gigantografía si sos ese fiscal que tiene esa gigantografía todos te van a querer en el acta de escrutinio se anota cómo salió la elección de tu mesa si tienen la gigantografía que es como una copia del acta de escrutinio mejor lo ponen en el pizarrón si sos autoridad de mesa te recomiendo muy fuertemente que eso te lo vaya completando un fiscal porque también he visto esta mujer por ejemplo la que hizo la barricada ella abría los sobres ella sacaba ella iba anotaba ella volvía a guardarlo ella hacía absolutamente todo en realidad lo que te conviene en todo caso hacer es cuando sacas todo después lo contás y todo y lo que vos vayas anotando en tu acta de manera espejada lo hace algún fiscal cualquiera en la gigantografía total van a estar viéndolo todos los demás fiscales vas a estar viendo vos lo que pone aparte eso no tiene validez legal es solamente para que todos orienten y todos vean bien grande que es lo que se está anotando para votar deberías saber cuánta gente votó que ya deberías saberlo porque ya tendrías que llevar la cuenta sabiendo cuánta gente votó anotas votaron no sé 300 entonces agarrás te pones a contar cuántos sobres hay en la urna vas sacando uno por uno y los antes de abrirlos sin abrirlos los pones en montoncitos de a 10 por ejemplo esto es un consejo personal no es que hay ninguna ley ni nada hay mucho de lo que estoy diciendo que son consejos dentro de la ley pero que te van a ayudar a hacer estas cosas más rápido te aconsejo ponerlo en montoncitos de a 10 sacas uno por uno 10 10 suponete que eran 300 vas a contar 30 montoncitos y una vez que ya contaste cuántos son tendría que coincidir con la cantidad de votantes porque a cada votante le dite un solo sobre entonces anotas cuántos sobres son diferencia 0 te va a aparecer gente que votó sobres diferencia y también te va a aparecer para que lo pongas con letras 0 300 300 eso escribe SC nada te lo comento porque quizás lo escribías mal 200 también si llegara a haber una diferencia entre la cantidad de votos y la cantidad de sobre que no debería pasar evidentemente se anota por eso está lo de diferencia la máxima tolerancia es que haya 5 de diferencia si hay 6 se anula toda la mesa y todo el puto trabajo que hayas hecho durante todo el día fue totalmente al pedo y te anulan la mesa y los votos de todas las personas que hayan ido se anulan absolutamente todos así que hace bien las cosas y por Dios que no haya una diferencia mucho menos de más de 5 lo ideal de nuevo es 0 tendría que haber la misma cantidad de votantes que de sobres ya viendo anotado todo esto cuántos votaron los sobres la diferencia en el acta de escrutinio también se va anotando en la gigantografía ahí recién ahí se alejan todos la urna va a estar vacía te recomiendo ponerla en el piso o algo así como si fuera un tacho de basura o en una mesa lo que sea vas agarrando acá tengo mi papelito súper útil suponete que este es el sobre lo abre la autoridad de mesa solo toca la autoridad de mesa he visto muchas mesas que la autoridad de mesa tiene confianza con los fiscales y sí, sí entre todos abramos sobres no, no no se debería hacer porque si no algún fiscal puede agarrar cuando está distraído como un pase de magia saca una boleta y pone otra lo hace solo la autoridad de mesa y los fiscales todos mirando lo que están haciendo saca saca la boleta dentro del sobre muestra que el sobre está vacío y la boleta una vez hecho eso los va separando en un montoncito acá están todas las boletas de tal lista de tal partido bien el sobre vacío lo tirás como si fuera basura no digo para que se entienda la rapidez con la que lo puedes hacer en la urna adentro de la urna los sobres no se tiran van dentro de la urna agarrás el siguiente sobre lo abrís lo ven todos todos ven cuál es cuál es si es del mismo partido lo ponés en el mismo montoncito en la misma lista si no en otro montoncito sobre a la urna y así con todo suponente que son 300 que es el número hipotético que estoy poniendo entonces vas a tener un montón de montoncitos de todos los de este partido de esta lista todos aquellos todos los de esta todos los de esta todo esto lo tienen que controlar los fiscales y por ahora acá no se hace ninguna anotación los fiscales solo están controlando eso el que estaba anotando la gigantografía también prestando atención a cómo se hace esto y acá hay una serie de eventualidades que me anoté que te las voy a ir leyendo qué pasa si hubiera alguien que metió dos boletas de una misma lista se rompe y se tira a la basura y se conserva la otra si hay dos boletas del mismo partido evidentemente no son dos votos una se rompe y se tira a la basura a la basura no a la urna si alguien pusiera dos boletas de distintas listas es un voto nulo estos se tienen que anotar después cuántos votos nulos hubo que no es lo mismo que voto en blanco ahora después lo aclaro vale aclaro ahora el voto en blanco en realidad termina afectando de forma distinta porque se le terminan sumando esos votos a un partido y no es como que se te anula el voto así que no es lo mismo voto en blanco que anular un voto si alguien no metió nada en el sobre o metió un papel en blanco de colores o lo que sea sería un voto nulo si tiene una foto o lo que sea o un pedazo de salame es un voto nulo pero si es un voto un papel en blanco como este no porque tiene anotaciones del otro lado o vacío eso es un voto en blanco lo que estaba diciendo recién eso no se anota en ningún lado como si los nulos los nulos se tienen que ir contando cuántos van pero los votos en blanco no se cuentan ya van a ver por qué si la boleta estuviera tachada o lo que sea o tiene dibujitos o dice anda a cagar o lo que sea eso igualmente es un voto válido la única forma de que se invalide sería si está tan tachado la lista que está arriba el número de lista tan tachado o está roto que no se puede leer si está roto falta un pedazo que yo ahí sí es no válido es nulo es un voto nulo pero si está tachado escrito que se yo es un voto válido porque puede pasar que haya alguno que diga no no me gustan todos pero este no me gusta así que lo tacho evidentemente no es que no lo estás votando quizás si alguien hace eso bueno sigue siendo un voto válido qué pasa si alguien corta boleta y suponete tiene toda una boleta completa de una lista y de no sé la categoría diputados nacionales cortó otra y lo puso no va a contar ese que cortó porque están coincidiendo dos categorías esa categoría sería un voto nulo el resto sería válido también no hay que cortar la boleta para decir bueno así es más fácil identificarlo se pone un costado y después se anota en esta categoría suma uno nulo en el resto de la categoría sí es un voto válido y por último si se tienen dudas sobre cómo hay que proceder si no se ponen de acuerdo si uno dice no para mí que esto para mí que lo otro es muy común que por ejemplo esté roto el listado por ejemplo suponete que tenés una boleta completa te rompen solo la puntita donde está el listado sería un voto nulo y el fiscal de ese partido te lo va a luchar y te va a decir no pero es evidentemente es evidente a quién quiso votar es evidente la voluntad del elector que quiso votar no tiene roto el encabezado no va no no pero es evidente solo falta el encabezado a ver legalmente no debería ser un voto nulo si te la pelea tanto o por lo que sea que tienen dudas el voto se recurre un voto recurrido es aquel que bueno miren no nos pusimos señores de la justicia electoral no nos pusimos de acuerdo decidanlo ustedes ahora después les explico cómo es el procedimiento a esta altura tendrías que tener la urna llena de sobres vacíos y las mesas porque seguro ocuparía varias mesas llenas de montones con boletas te recomiendo empezar a contar por la más abultada en las elecciones se votan varias categorías para senador en algunas provincias para diputado nacional diputado provincial concejal quizás se vota también intendente son muchas categorías si tenés suerte como persona que va a contar votos de boletas no te van a cortar la boleta si no tenés suerte te cortaron la boleta te complican un poco la existencia eso no sucedería con las boletas estas como se llaman las boletas únicas o con el voto de la boleta única electrónica por ejemplo que haré un video sobre eso que no no se puede hacer fraude con la boleta única electrónica porque está impreso en papel y también está impreso en el chip no es solo en el chip no es un voto electrónico no estoy lleno de tema si te cortan la boleta presta atención a lo siguiente primero contad todas las boletas que estén enteras que no estén cortadas supongamos que tenés el partido no sé silla no te voy a decir ningún color ni ningún animal para que no lo asocies a nada porque si te digo gato decís ah el gato o si te digo la serpiente ningún animal el partido silla el partido silla sacó 80 votos completos bien hasta ahí tenés 80 bien hasta ahí lo que van a hacer es provisoriamente anotar con lápiz o a un costadito o a donde sea que para ese para el partido silla hay 80 votos en todas las categorías y ahora vamos a contar las cortadas porque por cada categoría se tiene que sumar a cada uno así que evidentemente lo que tienen que hacer es contar por categorías supongamos que decía son 80 completas y después tenés cortadas y hay una que le faltan no sé diputados y está senadores diputados provinciales concejal que se yo entonces evidentemente va a sumar uno para senadores cero para diputados nacionales en este ejemplo uno para diputados provinciales uno para intendentes uno para concejal y se van sumando de esa forma entonces sumas para tal categoría cuántos se sumaron para tal categoría lo vas anotando en un papelito en un lugar aparte y después recién ahí es que se suman a ese total que tenías de 80 entonces suponete que con las boletas cortadas te dio no sé qué sé yo para senadores te dio 3 para diputados nacionales te dio 2 bueno entonces ahí sería 83 82 y el resto no te dio ninguno porque sacaron a las concejales bueno se suman dos de una categoría tres de la otra bien creo que se entendió es bastante simple consejo básico hagan eso de contar todas las boletas todas las categorías y ahí anotan el número porque he visto que hay gente que cuenta voto a voto que dice boleta de no sé qué y anota como si fuera la partida de truco los cuadraditos con el otro atravesado palito abren el sobre voto para no sé qué palito si un partido te sacó 150 votos vas a tener un montón de palitos que te va a ocupar un montón y te vas a hacer un quilombo terrible primero te decía lo juntas en montoncitos aquí estás en el montoncito del partido silla contás todos bueno cuánto dio 84 86 82 81 83 lo anotás todo listo y esos esos montoncitos a la urna donde estaban los sobres vacíos y pasas al siguiente montoncito así hasta que se te acaban los montoncitos y vas completando anotando en todo el acta de escrutinio y en la gigantografía evidentemente los que no tengan votos lleva un cero digo evidentemente pero a alguno quizás le hace una linita un guión no lleva un cero al terminar todo esto deberías poder sacar por sumatoria de cada una de las columnas de las categorías de senador diputado nacional provincial etcétera cuántos votos válidos hay por cada categoría contando la de todos los partidos evidentemente si en algún lugar del acta dice no usar esa parte no se completa eso puede pasar porque quizás hay algún candidato que sólo presentó senadores y diputados provinciales pero no el resto entonces todo el resto dirá no usar o sea sería una boleta que es mucho más corta que las demás en ese ejemplo evidentemente en el caso de las PASO como hay internas o se supone que haya puede haber varias boletas del mismo partido donde quizás todos los candidatos son distintos o puede ser que por ejemplo los diputados y los senadores son distintos pero después los diputados provinciales concejales que se yo es todo igual evidentemente eso se hace por separado si las boletas no son exactamente iguales se hacen en montoncitos separados y se suman por separado como explicaba antes puede pasar que en el procedimiento este del escrutinio haya por lo menos un fiscal que no esté de acuerdo con algo que se está haciendo y diga no eso no se tiene que hacer así aunque hayan 40 fiscales diciendo no no está bien todos dicen que está bien si no es unánime la decisión si hay uno que dice para mí que eso no es así y no se ponen de acuerdo se recurre el voto no es que por ser mayoría ganaron se recurre el voto que significa lo decide la justicia y vos plantealo así si querés recurrir un voto y no te están dando bolas y no pero por ejemplo eso de no pero mirá falta la parte de arriba entonces debería ser un voto nulo no pero se entiende la voluntad del elector es una frase que te suelen decir no no pero están discutiendo no nos peleemos todos nos queremos ir a nuestras casas podés apelar a eso todos nos queremos ir a nuestras casas lo decide la justicia ya está se recurre el voto que significa que en los papeles que te está contando que hay para recurrir votos explicás por qué recurrís el voto y todo eso el sobre ese se mete dentro del sobre que es para votos recurridos con ese papelito donde estás explicando por qué querés que lo decida la justicia todo eso va dentro del sobre ese marrón que les explicaba que es para votos impugnados y votos recurridos entonces ya teníamos contado los votos válidos si hubieran no es habitual pero puede pasar que hayan votos nulos votos recurridos que hayan votos impugnados bueno todo eso también se anota en cada una de sus casillas tenés los válidos y todos estos habiendo completado todo eso uno supondría que si suma todo tendría que dar 300 en nuestro ejemplo que era la cantidad de gente que votó si hay gente que en determinada categoría hizo un voto en blanco entonces no te va a dar 300 supongamos que para categoría no sé senador todos o diputado o provincial no importa diputado provincial para que el ejemplo sea claro todos votaron para diputado provincial debería darte 300 la sumatoria de todos pero supongamos que para senador hay alguien que cortó dijo sabes que yo solo voy a votar de diputado para allá senador no quiero votar porque no me gusta ninguno y lo que sea y solamente agarró la boleta la cortó eso lo hizo un bollo lo tiró a la basura eso sería un voto en blanco como decía no se cuenta en el momento que se está contando uno por uno las boletas sino que va a salir por diferencia en este caso pueden estar los votos válidos impugnados nulos recurridos y te da 299 300 menos 299 1 un voto en blanco en esta categoría así se sacan los votos en blanco ahora sí en votos totales tendría que darte 300 300 300 300 llegado a este punto sí los fiscales tienen los que son certificados de escrutinio que es prácticamente una fotocopia del acta de escrutinio donde van a completar lo mismo la autoridad de mesa se los va a firmar se hacen un intercambio de favores porque el acta de escrutinio aparte la autoridad de mesa tiene que firmar los fiscales ahí van a tener que poner su firma aclaración y la lista a la cual pertenecen de qué partido son y los certificados que se van a llevar los fiscales porque les decía después uno tiene que tener algo que certifique mirá yo en la mesa que estuve acá está firmado por la autoridad de mesa salió así la mesa porque con ese certificado vas a poder ver después lo que subió la justicia electoral lo que computó y ver si coincide si no coincide tenés un documento de valor legal porque está firmado por la autoridad de mesa y por otros fiscales que dice que en realidad se hizo otra cosa y que si no está coincidiendo es porque hubo algún error o fraude de todas formas fiscales les recomiendo sacar fotos al acta de escrutinio de todas las mesas aunque seas fiscal de mesa te recomiendo en la escuela en la que estés cuando ya vayan terminando ir y sacarle fotos a cada una para tener de evidencia por las dudas si no le sacan fotos si no le pueden grabar en video porque en video es mucho más difícil falsificar algo que en foto en foto se hace con photoshop inmediatamente pero si está grabado con video un acta de escrutinio es muy difícil de falsificar la autoridad de mesa tiene el acta de escrutinio el certificado de escrutinio el telegrama de escrutinio que son todos muy similares el telegrama tiene colores pero los otros son todos muy similares lo completa tal cual todos tienen los mismos casilleros todos tienen lo mismo para completar pero cada uno se usa en distintas cosas que ahora voy a explicarles a esta altura los empleados del correo ya tendrían que haber entrado si son normales tendrían que haber entrado alguna vez para decir che está todo bien cuánto te falta me quiero ir a mi casa en la urna deben ir y lo voy a leer porque me la anoté las boletas los sobres de las boletas el certificado de escrutinio y ahí es que la urna se faja se pone la faja esa que estaba contando que es la última ahora sí tapando la boca para que nadie pueda agregar nada esto lo firma la autoridad de mesa y lo firman los fiscales que estén presentes deberían estar presentes todos pero hay muchos fiscales que decían se toman el palo en cuanto pueden el empleado del correo deberías darle como una bolsa como un bolsín le llaman que después va a ir presentado que adentro debería tener el padrón de votantes ese que tenía los troquelados el papel marrón de votos recurridos y de identidad impugnada el acta de escrutinio no el certificado el acta dice acta es casi igual pero dice eso y las actas de apertura cierre y observaciones el telegrama de escrutinio se lo va a quedar en mano el empleado del correo porque eso es lo que usa para hacer la transmisión vieron que hay veces que son las 9 de la noche y ya van teniendo los resultados y como mierda que ya viajó ya tienen todo ya llegó por correo la urna la abrieron la revisaron no es que ya van transmitiendo con este telegrama es igualmente provisorio es un escrutinio provisorio es finalizado esto la autoridad de mesa y los fiscales que estén presentes y no sean de los que van a cobrar y se van tienen que acompañar al empleado del correo hasta un lugar que está dentro de la escuela no se van a ir no se van a ir del establecimiento a ver que haga la transmisión correctamente que lo que dice en el papel lo transmita correctamente estoy muy cansado bueno listo ahí termina vas a tu casa te bañas comes y lloras pensando que largo fue este día pero hiciste un bien a la democracia y a la patria y no sos de esos soretes que dicen que mal que están las cosas y si las elecciones y si bueno hiciste algo bueno pero vas a estar muy cansado consejos primero algo que ya te dije si en algún momento tuvieras alguna duda pregúntale al delegado electoral puede ser partidario pero en general te puede orientar bien porque está capacitado por la justicia electoral las autoridades de mesa los fiscales que se yo se supone que están capacitados pero el delegado si o si está capacitado y en general tiene experiencia en esto otro consejo similar a lo que te decía antes si algo durante cualquier momento de los comicios te parece sospechoso sacas el celular y lo grabas en video no saques fotos porque sacando fotos la puede truchear cualquiera y en una foto y esto no acá estaba pasando tal cosa y como te das cuenta grabalo en video porque aunque no sirviera para la justicia después la justicia se lo pase por las pelotas y diga si, si, si ahora ya voy mínimo te sirve para que lo pongamos en las redes y se escrache si es que algo está mal así que video no foto algo que dije al principio intenta mantener una buena relación con todos yo muy pocas veces quedé medio mal con alguno me ha pasado de discutir medio gritar y que se yo igualmente conté tengo subido un video donde conté de un tipo que me empezó a los gritos que me empezó a amenazar que se yo con ese no quedé bien porque el tipo se quería ir a su casa porque era de esos pelotudos soretes hijo de una gran puta que lo único que iban era para cobrar pero en general me lleve bien siempre con todos intenten hacer lo mismo como decía antes firmes y no dejan sin dejarse pisotear no lo digo por el don't read on me pero no se dejen pisotear pero intenten ser amigables tengan actitud porque el que no tiene actitud es más fácil que se deje torcer y que sea más fácil que hagan fraude si querés ser fiscal contactate con la gente del partido por el que sientas más afinidad y si no con la gente de red ser fiscal que ellos te hacen de nexo la primera función es más rápido porque si no si vas a red ser fiscal ellos te pasan con el partido y ahí el partido te contacta te salteas un paso si vas directo con el partido de todas formas a la final del video voy a dejar los links por si quieren anotarse tengan en cuenta que es hasta 48 horas antes que pueden anotarlos así que si el sábado contactan al partido le dicen hola quiero fiscalizar mañana te van a decir chupame la chota te vas y te van a decir te pasa eso te vas y decir quiero fiscalizar sos boludo chupame la chota por ley te tienen que responder eso bueno no pero no te demores si querés fiscalizar hasta 48 horas antes en cuanto puedas terminas de ver este video y decís ah la verdad que me quiero fumar todo esto porque quiero hacer un bien por la patria bien llama ya llame ya por cierto en la descripción del video también voy a dejar un manual que encontré de la justicia electoral por si querés leer más aparte de todo este video interminable si valorás este video interminable y esta guía completísima debe ser la más completa que hay en todo internet pero no te apuesto pero estoy muy seguro de que así es si vos apoyás este tipo de contenido te pido y te aconsejo y te y te y te y te un montón de cosas si querés ser mi patreon mi mecenas si querés apoyar este canal y aparecer al final del video como toda esta gente que está apareciendo acá supongo yo quien haga la edición supongo que yo voy a hacer que la pantalla va a ser así como ya te dije antes si no si querés apoyarme pero no querés ser mi patreon si sos peronista y decís che la verdad que este pibe fue bastante objetivo no sabés la cantidad de cosas con las que podría haber bardeado y no lo hice y me podés querés comprar una remera esta no es gorilona ves esta no es gorilona como todas las otras que tengo tengo remera una más gorilona que la otra si entrás a comprar las remeras no mires y comprate una como esta y no sé si hay alguna otra que puedas comprar la verdad que todas las demás te van a ofender pero si sos gorila te va a encantar la tienda y podés comprarme alguna remera para apoyarme así que que video largo por favor nada más que agregar adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!